Música Mira nada más que rapeo por razones Mira porque tengo todo yo nunca voy a seguir instrucciones Y yo también hago canciones Ahorita no me siento más verga por tener cuatro pulmones Yo sigo siendo mejor, hardcore Cada vez que me meto a la base yo soy mejor Yo vengo para rapear a Monterrey desde Tampico Para desde el mañana llegar al exterior Y lo hago tan gigante, gigantesco Yo soy el mejor y yo te miro ¿Qué soy o me parezco? Nada más porque no peleo ni un puesto Yo vengo haciendo todo porque a todo soy opuesto No, y nada más lo miro que lo arranco Nada más que yo te tiro baladita como Franco El freestyle yo no lo aguanto Pero tú eres el pinche carrito Que más puedes ya lo arranco Yo doy el carrito que lo hacen para atrás Y luego tomo impulso para venir a clavar freestyle Oh my god, gano la carrera El number one, esto es dollar race Ok, de Monterrey, soy el number one Tú un tal Juan, lo chupas por tu música también Porque haces las canciones Lo dijiste en el papel Everyday, everyday, cabrón Ah no me jodas porque por más canciones que hagas Hoy nunca mejor así las grabas En el estudio del pinche cano Con razón suena hasta de la verga hermano Este vato no mezcla ni ecualiza No es más bien a freestyle Y tirarse una verguiza a su dupla No la de nosotros Porque la verdad es que noto que cuando llego yo Provoco un terremoto Los cielos se abren Como las piernas de tu madre Cuando llega este freestyler Tiempo, tiempo, tiempo Muchos aplausos ¿Por qué no quieres decir o qué? ¿Qué pasa con esas manos? ¿Puedes quitar o que se vea? Vamos a la dieta Vamos a la dieta Vamos a la dieta Este es el que está más vaca Dime mi templado Dime mi templado Se lo damos 3, 2, 1 Antes que adelgarnos Es muy puto Me preguntó quién iba a empezar Nada bueno de seguro Le tiré a él puto Él es can seco Y este can se cortó con un hueso duro Hago metrix Hago freestyle Porque siempre me va a quejar Ya no llevas años No aprendes a cristaliar Hasta agarras novatos Con un reto similar No hablés de canciones Puñetas Mi compa las graba y se fleta Las sube a Facebook Y solita la gente llega Tus bombas van en Facebook Con 90 etiquetas ¡Puñetas! 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 ¡Es un tato! ¡Se va a tirar! ¡Se desconoce! ¡Se desconoce! ¡El portero es el que me jode por el once! ¡No se desconoce! ¡No se desconoce! ¡Aquí ya no cabe! ¡Que se pone metas! ¡Volva metas! ¡Paña sabe! ¡Es que yo lo produzco ni me lesto! ¡Ah! ¡Es que les hago una barrida! ¡Y a tu rap le quito lo grave y lo sucio! Tengo buen rap, también te uso Yo no me puso, al rap le doy buen uso Y es el free, es así, lo que pienso en la esquina Si me meto con los vatos, pero en ellos, dudo de ti ¿Me das tanto? Te voy a seguir dialogando Yo no puse rap, pero también estarlo grabando Son tres o cuatro Me quedan a una entrada, así que por favor cármala un rato Perdón, si tengo un puto problema a buscar y no pude rap Pues me acabo de cobrar el puto diente Ahora el acomodo, el lado facial, y eso es tan malo En lo que Boniberg en el puto rap Primero le tiraste a quien responde y luego no sabes contestar Tiempo, 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 fuerte aplauso ¿Qué? Bueno, 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 bueno Déjalo que se lleve Calma la No se te cae, pendejo Pese 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 Gracias.